Muy buenas, en el video anterior la inspectora Locke volvió a la cabaña donde secuestraron a Daisy. Allí encontramos a Michael Clarke que dice ser periodista y que está investigando el secuestro. Después de interrogarlo la inspectora descubre que Clarke está relacionado con el caso Daisy, pero debe soltarlo por falta de pruebas. Seguimos con el capítulo 6 de Agatha Christie, asesinato en el Orient Express. Y recuerda, si te gusta el video, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Orient Express, 17 de diciembre del 2023 a la 1 y 56. Esperé al equipo forense y después fui a la comisaría a escribir mi informe. Oficialmente ya no es mi caso. Gracias, Magnussell. Es evidente que su historia no puede terminar ahí. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. Vale. ¿Noa, el novio de la señorita Muro o Michael Clarke, el periodista? Se supone que debería preguntarle sobre los dos. No sobre uno solo. Espero que se le pueda preguntar. Ah, ¿quién era Ratched? Es que no lo había leído. ¿Quién era Ratched? ¿Noa, el novio de la señorita Muro o Michael Clarke? El periodista. No lo sé. No sé cómo podríamos descubrir quién era. ¿Qué pista nos ha dado el juego para saber si era Noa o Michael? A Noa no lo hemos conocido. ¿Al periodista sí? Tengo ni idea. Tampoco puedo. Ah, sí, sí que me deja. Ah, no hay misterio. No me deja, no sé, mirar una lista de pistas o algo así. No tengo ni idea. Vale, el periodista, ¿qué sabemos de él? Tampoco sabemos mucho de quién era Ratched. Yo voy a decir el periodista, porque el periodista era muy seguro de sí mismo y Ratched también. Así que voy a decir Michael Clarke el periodista, a ver si... ¿Michael Clarke el reportero era Ratched? Sin duda alguna. Yo fui la única agente de la ley que interrogó a Clarke. Sabía que no era su primer secuestro. Buscó casos similares, lo que ustedes, los americanos, llaman MMO. Móvil, medio y oportunidad. Sí, busqué a alguien que estuviese a la vista. Alguien cercano a un caso de secuestro que estuviera a plena vista. Y siguiendo de cerca las investigaciones. Un testigo inocente, un vecino preocupado, incluso otro periodista. Y finalmente encontró un nombre tras un alias. Sí, encontré un nombre. Cassetti. El verdadero nombre... El hombre al que usted llama Ratched es Cassetti. Eso explica mucho, Mademoiselle, pero no todo. Explica por qué es nuestra principal sospechosa. Pero no cómo llegó a este tren. Mire, se ha puesto pálida. No sé qué me pasa. Disculpe, señor Poro, no me encuentro bien. Está agotada y sigue bajo los efectos de la droga. Aguante, Mademoiselle. Haga un último esfuerzo. Necesito saber sus últimos movimientos. Me colé en el tren. Eso me pareció. ¿Vino directo a esta habitación? ¿A esta habitación? Sí. 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 Y salvo un par de viajes con mucho cuidado al servicio, creo que ayer... Nunca salí de esta habitación. No quería que Ratched me viese. Ayer... Hablé con mi compañera de habitación, Smith. Creo que se llevaba aquí mismo. Me trajo algo de cenar. Me entró mucho sueño y di una cabezada. Vale. Y ahora se duerme otra vez. ¿Esto es una broma? Debe de estar fingiendo para que no sigamos interrogando a la Poirot. No, Book. Parece que realmente se ha quedado dormida otra vez. Es culpa mía. Anoche debieron de administrarle una peligrosa dosis de tranquilizante. Espero que los efectos se pasen pronto. Pero me temo que pedirle que nos contase su historia ha sido demasiado. Poirot. ¡Pelliz que la acuaro! Tiene las pupilas dilatadas. No está fingiendo y nadie va a pellizcarla. Doctor Constantine, quédese con ella. Dígale a otros pasajeros que se reúnan en el Van a un restaurante. Aún tengo muchas preguntas que hacer. Pero, ¿a todos juntos? ¿Y si alguien oye lo que les pregunta a otros? Yo hablaré en voz baja porque he entrenado para ello. Ellos hablarán en voz baja porque querrán. Muy bien. Haré lo que me dice. Vale. A ver, ¿qué tenemos? He de ir al Van a un restaurante para interrogar a los pasajeros que me faltan. No ha dicho nada. No. No ha escrito nada sobre... ...quién era realmente Ratchet. Alguien llamado Cassetti. Eso es nuevo. Y sabemos que Cassetti... ...era Michael Clark. Es este. O sea, Ratchet y Michael... Bueno, Ratchet está por aquí, ¿no? Ratchet. Y Michael Clark... ...son la misma persona. O lo era. Que realmente se llama Cassetti. Vale. Tiene 58 años aquí... ...y aquí tiene 62. O sea, esto pasó hace cuatro años. Yo me quedé a ver cuidando a la señorita Locke. Ahí solo dice eso. Vale. Se ha quedado dormida. También nos ha dicho... ...que quien le trajo la cena... ...fue... ¿Dónde estás? Esta. Ella le trajo la cena. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Algo me dice... ...que esta mujer... ...le puso los oníferos. Es la única explicación que se me ocurre. Habitación 105. Habitación 105, exacto. Vale. Es que aquí estamos viendo un complot muy grande... ...porque todo el mundo miente... ...y todo el mundo parece culpable... ...del asesinato de... ...de Ratchet. El No. 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 倫 Do No. 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 Vale, ¿por qué está esta aquí? No debería estar... Ay, ¿por qué hay una muñeca rusa ahí? La mujer debería estar en el restaurante, ¿no? A ver, espero que partamos pronto. ¿Ya está? Mira adelante una muñeca rusa, no sé por qué. ¿Este no es el vagón restaurante? Este es el bar. El restaurante está después. Pues no puede ser. Ah, pues sí, sí. Ya no me acordaba del orden. Este es el restaurante. Aquí tienen que estar todos. En teoría, pues no, no están. Van viniendo uno a uno. Los pasajeros que han accedido a hablar con usted están aquí, Cuarón. Mr. Masterman está listo para responder a sus preguntas. Perfecto, gracias, Monami. Siéntese, Mr. Masterman, por favor. Vale, antes de eso, vamos a repasar. Masterman es el ayudante, si no recuerdo mal. Aquí está. Era el mozo... De Ratched. 39 años, estadounidense. Es el mozo, el ayudante, digamos. Diestro, fuma. Habitación 103. ¿Te dice algo el nombre de Cassetti? No. No, debería. ¿Conoce el caso del secuestro de los Armstrong? Por supuesto. Dio la vuelta al mundo hace unos años. El verdadero nombre de su jefe era Cassetti. Él fue el responsable de ese secuestro. ¿El señor Ratched era el asesino de la pobre niña? Vale. Este es McQueen, que es el secretario de Ratched. 40 años, estadounidense. Secretario, diestro, fuma. Habitación 102. El señor McQueen, su jefe era un secuestrador llamado Cassetti. ¿Qué? ¿Qué secuestro? Asesinó a su víctima, una niña llamada Daisy Armstrong. ¿El secuestro de los Armstrong? ¿No conocía el verdadero nombre de Monsieur Ratched? ¡Paltito canalla! ¿Por qué está tan enfadado? Mi padre era el fiscal que estaba a cargo del caso, señor Cuarón. Y a la señora Armstrong varias veces. Era una mujer encantadora. Tan amable, afligida. Si alguna vez un hombre... ¡Uf! Ratched o Cassetti no me vencería a vivir. Madame Olson. Mademoiselle Olson. ¿Conoce el caso de Daisy Armstrong? Vamos a ver Olson. Greta Olson. 46 años, sueca, enfermera, diestra, no fuma. Esta es... Si no recuerdo mal... Esta es la que viene con la princesa Dragominov. ¿No? Creo. No, no. Hildegard Smith es la que... La ayudante de la princesa. Pues esta Greta no me acuerdo... ¿Por qué estaba aquí? Madame Olson. ¿Conoce usted? No, no me suena de nada. Le he... Fue hace solo dos años. Un caso muy famoso. Es posible. Pero no famoso en España. Donde he estado ayudando a refugiados de África. ¿No he oído jamás el nombre de Daisy Armstrong? No. No. Nunca. Daisy Armstrong, no. 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 No, nadie lo sabe. Sí. Aparecí en todos los tabloides ingleses cuando me marché de Jordania. Un crimen espantoso que se cobró la vida de toda una familia. Y de su niñera falsamente acusada. Es así, ¿verdad? Exactamente. Creía que el culpable había recibido su merecido. Hay quien dirá que el culpable recibió su merecido anoche. Santo cielo. ¿Puedo hacerle algunas preguntas más? Sí, por supuesto. Vale. Esta mujer... Ah, no puedo hacer nada. Vale, no podemos mirar... ¿Quién era? Vale. Jordania... ¿Estás en Jordania? Sí. La tutora de inglés de los hijos de un oficial de alto rango. Hasta hace poco. ¿Y de los Estados Unidos? ¿Leyó usted sobre el crimen, como dicen los tabloides? Sí, es cierto. Así es. Durante semanas eclipsó hasta las noticias sobre la familia real. ¿Ha visitado alguna vez los Estados Unidos, Mademoiselle? No, nunca. Jordania ha sido mi primer viaje al extranjero. Vínculo con el capitán Alvarno. Ah, Arbaznot. Difícil es este nombre. Vale, se lo está preguntando porque esta es la mujer que él invitó a su cuarto en el hotel al principio. ¿Cuál es su relación con el capitán Arbaznot? ¿Quién? ¿Quién? Un ex militar que viaje con nosotros. Seguro que lo conoce. Ah, sí. Lo conocí en el Andén de Estambul y tuvimos un breve intercambio. Nada más. La formalidad británica, ya sabes. Ah, la formalidad británica. Sí. Estoy al tanto. Vale, no os ha mentido. Confrontación. ¿Cuál de estas frases contiene una mentira? ¿Lo conocí en la estación de Estambul? Mentira. Tuvimos una breve discusión. No suelo hablar con desconocido. Era tutora de inglés en Jordania. Lo conocí en la estación de Estambul. ¿Estás segura de que todo lo que me ha dicho es cierto, Mademoiselle? Debenhams. Pues claro. Selecciono un elemento que pruebe que está mintiendo. Miradas en el restaurante. Pendiente en el hotel. Ir a París como el capitán. Pendiente en el hotel. Mirad. Tiene el mismo pendiente que se dejó olvidado en la habitación del capitán. Mademoiselle. Sé que vio usted al capitán Arbaznot en el hotel Tocatia. ¿Me está espiando? Presto mucha atención a lo que me rodea. Es mi profesión. Es muy útil. Bueno. Es su palabra contra la mía. Tuve la ocasión de ayudar a encontrar el billete de tren del capitán Arbaznot. Mientras inspeccionaba la habitación, también descubrí uno de sus pendientes. Sea cual sea su relación con el buen capitán, dudo que tenga nada que ver con la formalidad británica. ¿No va a contarme su secreto, mademoiselle? No puedo. No. No sé qué decir. Cuarón. Cuarón. La señorita de Benham no tiene nada que ver con este asunto. Nada. ¿Me oye? ¿Paso atrás o agacharse? Yo me agachaba. Archie. Archie, para. Capitán. No. Capitán, no. Este comportamiento es indigno de un oficial y un caballero. Déjela tranquila. ¿Es que no tiene honor? Archie. Archie, deberíamos irnos. Capitán Arbaznot, estoy seguro de que es un valiente soldado. Pero es usted un pésimo actor. La verdad es que... ¿Por qué ha perdido el control el capitán Arbaznot? ¿Relacionado con el asesino? ¿O amante de la señorita de Benham? Es amante de la señorita de Benham. Su relación con Mademoiselle de Benham está demostrada, capitán. Su reacción parecía ser la de un hombre intentando proteger a la mujer que ama. Podría entenderlo si su relación fuese un secreto astutamente disfrazado. Pero no lo es. Se dedican a hacerse ojitos cada vez. Que se cruzan. No pueden ocultar su amor. Todo el mundo lo sabe. Le aconsejo que se deje de acusación, señor Porot. Voy a acompañar a la señorita de Benham a su habitación. Quien sé lo que quiera al respecto. Es obvio que el capitán y Mademoiselle de Benham no quieren revelar su relación. Pero esta escena me ha convencido de que hay algo más que no es tan obvio. El asesinato tiene a todo el mundo tenso. En mis 25 años de carrera, jamás había visto tan locura en el Orient Express. Lo entiendo, Monami. Cuanto más descubrimos, más desconcertante se vuelve este viaje. Pero tenemos otras pistas que investigar. ¿En qué está pensando? El reloj roto de la muñeca de Messier Ratched, por ejemplo. Y el pañuelo que encontramos cerca del cuerpo. ¿A quién pertenece? Este pequeño drama que acabamos de presenciar no le ha despistado. Nada más lejos, Monami. ¿Querías seguir vigilando a Mademoiselle Locke? Sí, voy. Sí, voy. Al Dr. Constantine le irá viendo un descanso. Bien. Por Boapuero, bien. Ya hemos... Sí, parece que ya está... Hemos interrogado a todo el mundo. Ahora, tenemos dos... A ver. Comprueba las cuartadas que faltan. Me faltan las cuartadas de... Escareli, Messier Hartman, la princesa Dragominoff, Froiline Smith y el conde y la condesa Andrenji. Deis pasajeros. Vale. También tenemos hipótesis sobre el reloj. Yo creo que alguien rompió el reloj para hacer creer que murió en una hora que no murió en esa hora, realmente. O sea, rompieron el reloj a esa hora. El reloj muestra la hora en la que Rache fue encontrado muerto. El reloj muestra la hora en la que Rache se durmió. El reloj... El asesino manipuló el reloj. Yo creo que es eso. El reloj muestra la hora del asesinato. El reloj muestra la hora a la que huyó el asesino. El reloj estaba desajustado antes del asesinato. No creo. Yo creo que el asesino manipuló el reloj. Dice, ¿cuáles son las tres hipótesis sobre el reloj de Rache? Yo creo que el asesino manipuló el reloj. La otra hipótesis es que muestra la hora de cuándo murió. No, de cuándo murió. Es que es este. El reloj muestra la hora en la que Rache fue encontrado muerto. No, no lo creo. Y la otra hipótesis es que el reloj estaba desajustado. Esto podría ser. Tiene sentido. Aunque no lo creo. Pero bueno, voy a confirmar. Sí. Solo hay tres posibles hipótesis. El reloj ha sido manipulado. Está desajustado. O indica la hora en la que se produjo el asesinato. Exploraré estas dos últimas posibilidades antes de sacar conclusiones. Si el reloj está desajustado, puede que esté roto. También puede que haya otro motivo relacionado directamente con Rache. ¿Es posible que el reloj siga otro uso horario? Sí, también puede ser. También podría ser. ¿Estaba variado el reloj antes de que se rompiera el cristal? ¿Qué detalle podría indicar que el reloj no estaba ya parado antes de que se rompiera el cristal? Pues que se está moviendo. El segundero se está moviendo. El reloj no estaba variado porque el segundo manilla aún se mueve. Vale, eso ya está. Información contradictoria. Si Rache murió a la 1 y cuarto, ¿qué información es contradictoria? Pues no lo sé. Alguien se hizo pasar por Rache a las 12 y 37 de la noche. Sí, es esa, claro. Si él estaba vivo a las 12 y 37, ¿por qué alguien se hizo pasar por Rache? La única manera de que alguien se hizo pasar por él es que ya estaba muerto. A las 12 y 37. Vale, tengo razón como suele ser habitual. Usos horarios. ¿En qué uso horario se encuentra Estambul? UTC más 2. ¡Buen trabajo! ¿En qué uso horario se encuentra actualmente el Oriente Express? Sabemos que la última parada fue en Vinkotsky y se dirigía a Venecia. O sea que es UTC más 1. Y esta teoría es correcta, el asesinato se produjo a las 12 y cuarto. Debo interrogar a todos los pasajeros para ver si alguno tiene una coartada para esa hora. Vale, entonces realmente el asesino no rompió el reloj, sino que el reloj tenía una hora de retraso porque estaba puesto en un uso horario anterior. Así que si el reloj pone una y cuarto, realmente murió a las 12 y cuarto. Pues yo pensaba que el asesino lo había roto a posta, pero no. Corrobora las coartadas conocidas. ¿Qué personas tienen coartadas que se solapan? No tengo ni idea. Esto va a estar complicado. ¿Y cómo lo puedo saber? A ver, el señor Mori y la señorita Nilsen tenían la cortada de que estaban con el señor Facher. No, estamos jugando a las cartas. Oh, ya no me acuerdo lo que dijo. El capitán creo que estaba hablando con McQueen. De Benham, ya no me acuerdo. No, 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 este no. ¿Te pueden quitar? A ver. No, creo que Buck era el que estaba hablando con McQueen. Que dice que se puso a hablar toda la noche sobre trenes. Vale, esto creo que está bien. Ahora faltan estos dos, que ya no me acuerdo. No sé si De Benham estaba con la señora Havard. Creo que fue la que le pidió una aspirina, me parece. Y el capitán... No me acuerdo. No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Creo que voy a tener que... Que acceder a las pistas. ¿El capitán qué? Vale, o la de la aspirina era la señorita Olson. Que no me da... Claro, es que esas cosas no se quedan guardadas. Vale, de esto estoy seguro. Bueno, voy a ir probando. Esto es malo. No. Pero nunca estoy tan lejos de la verdad. No me acuerdo. No, no me voy a acordar. No me voy a acordar, va a ser. Mori, Focher y Mademoiselle Niaset estaban juntos, eso sí. Eso ya lo sabía. Están jugando las cartas ahí en Borrachandas, ese me lo sé. Mademoiselle Devenhan estaba con Mademoiselle Olson. El doctor Constantin y Bob estaban juntos. Pues mira, me equivoqué. El doctor estaba junto. Devenhan... Con Olson. Vale, pues mira, había fallado... Bastante, es que no me puedo acordar de quién estaba con quién, en qué hora. A no ser que estuviera apuntado en algún sitio. Lo que no dice el reloj. El reloj indica que el asesinato tuvo lugar a la 1 y cuarto, mientras que el presunto asesino de Rache ya se encontraba en su habitación a las 12 y 37. El reloj no puede indicar la hora del asesinato. Bueno, pero ya sabemos... Ya sabemos el por qué. El secreto del Capitán Arbaznot y Mademoiselle Devenhan. Tras mi charla con Mademoiselle Devenhan, deduje que tienen una aventura que quieren mantener en secreto. Pues sí que has tardado en deducir eso. Tenías que haberlo deducido ya en el hotel. No aquí. Comprobar las cuartadas que faltan. Eso es lo que me queda por hacer. Y luego tengo por aquí... ¿Qué letra está bordada en el pañuelo? Parece una H. ¡Vualá! Vale. Dueño del pañuelo. Según los datos obtenidos, ¿a quién podría pertenecer el pañuelo? Caroline Havard. A ver, yo creo que a este no. Hartman, a este no. Es un pañuelo de mujer. La única puede ser Caroline. Siete personas por identificar. ¿Por qué siete? Tengo que seleccionar siete personas. No entiendo por qué siete. Según los datos obtenidos. No, no, no. No. He aceptado esta, esta, esta y esta. Es que la verdad es que no tengo ni idea del por qué. Faltan tres personas. Del por qué... Ah, vale, vale. Por la letra, nada más. Héctor, Jotaru... Es por la letra. Pero nadie más. Puede que sea por el nombre de pila de alguno. Sí. Porque el doctor no me acuerdo cómo se llamaba. Lo que me estaba pidiendo es... ¿Qué nombres empiezan por H? Ya está. Es eso. Interroga a las personas con nombres desconocidos. Interroga a los sospechosos con nombres que empiecen por H. Vale, aquí tenemos... Se lo pone Dr. Constantine. Pero no sabemos cómo se llama. Y si no sabemos cómo se llama, ¿por qué lo hemos puesto dentro de la lista? Porque precisamente por eso. Me parece que en la lista están la gente que empieza por H y la gente que no sabemos cómo se llama. Esos dos grupos están dentro de la lista. Pero vamos, me parece una tontería. Tengo el pañuelo, no. Me parece una tontería que un pañuelo que es de mujer se le asigne a un hombre. Solo porque tiene una H. Vamos, tiene que ser una mujer. Estaba veniado el reloj antes de que se rompiera el cristal. Corrobora las coartadas conocidas. Ya está hecho. Todo eso está completado. ¿Ya? Vale, faltaría comprobar las coartadas que faltan. Interrogar a las personas con nombres desconocidos que son... El doctor Constantine y la condesa Andrenji. Con esta mujer no he hablado todavía, nunca. Ni con el marido tampoco. Y he de interrogar a quienes tengan una H inicial en su nombre o apellido. Messie Mori, Madame Havard, Messie McQueen, Messie Hartman, Roy Lane Smith y el doctor Constantine. Aquí hay algo que no tiene sentido. Al doctor los han metido en las dos listas. Y eso no puede ser. Dice, interroga a las personas con nombres desconocidos. Vale, el doctor está aquí porque no sabemos su nombre. Sin embargo, interroga a los sospechosos cuyo nombre empiece por H. Y está aquí también el doctor. No puede ser. No puede estar en las dos listas. No puede ser. Creo que es un fallo del juego. Vale, ¿esta mujer? Lo siento, señor, pero debo concentrarme en mis postres. No, esta mujer nada. Pero, ¿y el otro? ¿No estaba aquí también? ¿Dónde está el cocinero? Ah, no, tengo la llave. La devolví. Y está la cerrada, ¿no? Ah, no. Abierto. ¿Está aquí alguien? No. Sí. Este quiero hablar con él. Con este quiero hablar. Pero primero, ¿habrá algún bigote por aquí escondido? No. Siento molestarlo, Monsieur Mori. Tengo una pregunta para usted. Por favor, deseprisa. Tengo que preparar la comida. El pañuelo bordado. No le pega nada el pañuelo a este hombre. Este pañuelo bordado con la letra H es suyo. No, nunca lo había visto. Vale, eso es todo lo que quería saber. Vale, espero que su investigación no interfiera en el menú de hoy. ¿Qué están haciendo? Está roto el exprimidoro de naranjas. Está roto. Monsieur Foscarelli, necesito hacerle unas preguntas, si me lo permite. Poirot, ¿verdad? Me preguntaba cuándo llegaría mi turno. Por desgracia, me pilla en plena emergencia. Hola, señor Poirot. Lo siento, tenemos un pequeño problema. El exprimidoro de naranjas se ha averiado y no puedo arreglarlo. El señor Foscarelli se ha ofrecido a ayudarme. No es un motor de coche, pero hago lo que puedo. No podemos arreglarlo ni entre los dos. Déjeme adivinar. ¿Quieres la ayuda de un poirot? Estaré encantado de responder a sus preguntas cuando hayamos terminado. Vale, hay que arreglarle el exprimidor. Tengo ruedas así. No las había visto. O sea, hay que ir colocando las ruedecitas. Solo hay de dos tipos. O las grandes o las pequeñas. Esta parece pequeña. Si la grande no va aquí. Y ahí tampoco. La pequeña no puede ir. Aquí va la grande seguro. Vale. Ah, que puede ir una encima de otra seguro. Entonces, esta podría ir aquí encima. Ahora, esta podría ir aquí. Ahí está. Puedes ir una encima de otra. Ya está. Muchísimas gracias, M. Poro. El zumo de taranja ha vuelto al menú. Bravo. Yo debería ceñirme a los automóviles. Bueno, ya podemos hablar tranquilos. M. Foscarelli, ¿verdad? Antonio Foscarelli. Un placer, señor Poro. Sin duda, se habrá enterado del asesinato de Ratchet anoche, ¿verdad? Como es obvio. Por aquí no se habla de otra cosa. Vale. El caso Armstrong. No se lo hemos preguntado antes, ¿ya? ¿Ha visitado alguna vez los Estados Unidos? Sí. Es uno de los principales mercados de nuestros coches desde hace una década. ¿Recuerda el caso Armstrong? ¿Amstrong? Ese era el nombre, sí. Era una niña pequeña. Un bebé, ¿no es así? Un bebé. ¿Era no? Sí, un asunto realmente trágico. ¿Sabía usted que Cassetti, el secuestrador, era en realidad Ratchet? No. No, entonces merecía morir. Quiero decir, ¿no le parece? Cuartada, ¿puede contarme qué hizo durante la noche del crimen? Me fui a dormir justo después de cenar. Pero dormí fatal. A Masterman, mi compañero de habitación, le dolía una muela. Se pasó la noche quejándose y me despertó varias veces. ¿Y o oyó algo fuera de lo común? No. No, no se me ocurre nada. Estuve toda la noche en mi cama. Vale. Gracias, señor Foscarelli. Siento no poder ayudar más. Estoy a su disposición. Sí me necesita. Vale. ¿Qué se ha actualizado aquí? No sé si estoy actualizando este. Este es el que se está actualizando, ¿no? O este. Este también. No era ese, porque Foscarelli no empieza por H, así que... Enchanté, mademoiselle. ¿Es usted Hildegard Smith? Esta es la lista de las H. Y sé que usted es Herr Poirot. Correcto. ¿Puede dedicarme unos minutos para responder unas preguntas? Era un placer, pero antes, ¿puedo pedir su ayuda? ¿Por qué no me sorprende? No sé. Estoy a su disposición. Mi patrona, la princesa Dragominov, me ha pedido que abra esta muñeca. Matrioshka tradicional, dentro hay una joya que quiere recuperar. Adán, en mi experiencia, simplemente hay que tirar de la cabeza de la muñeca. Para revelar otra en su interior. Así es. Pero inténtele usted. Como quiera. Es usted un caballero. Vale, otro puzzle, ¿no? Ah, vale, mira. Es un puzzle que hay que alinear. No se alinea. Entonces puede ser... Que esta no esté. Ahora sí. Esta está mal. ¿Otra más? ¿Otra más? Esto el rato sí. ¿Cómo sé cuál va? Porque todas coinciden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todas coinciden, así que hay que haber algo que dé una pista. Puede que tenga que ver con las flores de los lados. Esta tiene en el centro flores naranjas y esta tiene flores de hilas a los lados, puede ser. Y la de abajo solo tiene azules, así que van a ser las azules. Vale, pero las de arriba no hay azules. ¡Suscríbete al canal! El problema es que esta línea de aquí no tiene flores pequeñas azules. Ni una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo veo la relación. ¡Suscríbete al canal! No veo en la relación. Qué me lo diga. a tener la solución no me dice el porqué pero no quería eso quería que me dijera el porqué a ver el rosa naranja hay azul no se darán vale sigo sin saber el porqué no se mueven los laterales y éste los mueve todos vale entonces lo típico es este tipo de juego es que hay que colocar se mueve uno y mueve esto e ir moviéndolo hay que igualar el de arriba y el de abajo haciendo esto vale falta el de abajo chau estoy chau 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 a Ahí está Esto es lo que quería A mi más preciada amiga En la inscripción pone Para mi queridísima amiga No, no dice eso, exacto Muchísimas gracias Esta muñeca le recuerda a su juventud en Rusia Vivió tiempos muy duros bajo el régimen soviético Pero gracias por su tenacidad Se abrió camino hasta llegar a dirigir Un museo de antigüedades de San Petersburgo Aunque ahora vive en Berlín Se dice que el Kremlin todavía la teme Debe de ser una mujer formidable ¿Es usted su criada? Soy su acompañante La ayudo en su día a día y le hago compañía Ah Discúlpeme ¿Se ha enterado del asesinato de Rache la noche? Sí, por supuesto Todo el mundo habla de ello Vale, el pañuelo ¿Ha perdido usted un pañuelo bordado? ¿Ha perdido usted un pañuelo bordado con una letra H, madame? No, monsieur No, monsieur Pensé que como su nombre de pila es Hildegard Te digo que no es mío Yo no podría permitirme algo así No tengo ni idea de quién pertenece Le pido disculpas No pretendía preocuparla ¿Puedes decirme a qué dedicó su tiempo anoche? Tras dejar Estambul Tomé el té con mi compañero de habitación Froyline Lock Voy a cenar con la princesa Y cuando volví a mi compartimento Froyline Lock ya estaba dormida Al rato, Herr Mitchell Michelle, un revisor Vino a buscarme Porque la princesa necesitaba mi ayuda Tiene problemas de espalda La masajé durante una hora o así ¿Recuerda qué hora era eso? Me temo que no Lo siento Gracias por responder a mis preguntas, madame Esta fue la que le dio el somnífero a la detective Vale, ¿qué me queda? Abre la muñeca rusa Arreglar el exprimidor Eran cuatro pasajeros todavía Para las coartadas Y dos Que le falta saber su nombre Y Tres Con una inicial Anda, por fin Vamos a hablar con este Mesías, me llamo Hércules Sé quién es, señor Poirot ¿Qué quiere? Respuestas a un par de sencillas preguntas Está bien, pero deseprisa Mi esposa está muy enferma Y quiero permanecer a su lado Se lo prometo Antes de nada Imagino que está al tanto del asesinato Por supuesto La condesa está muy consternada Su nombre completo Rudolf Andreyi Y es de usted Budapest Es de Budapest ¿Cómo es que está usted en el Orient Express? Soy diplomático húngaro Mi familia ha representado a nuestra patria Desde la revolución contra la Unión Soviética en 1956 Estaba en Estambul por asuntos de mi país Asuntos que no puedo divulgar Y su mujer suele acompañarlo en sus misiones diplomáticas Sí, ¿y por qué no? ¿Hay algo más que quiera saber? Vale, este hombre es húngaro Es diplomático Y tiene, por ejemplo, 34 Porque ni 18 ni 54 Vale Subcoartada ¿Puede decirme qué pasó? ¿Cómo pasó la noche de ayer? Estaba en mi habitación junto a mi esposa Que se fue a dormir temprano Estuve jugando un videojuego en el móvil Sobre las 11 de la noche Mi esposa se despertó Y como no podía volver a dormirse Se tomó un tranquilizante En cuanto a mí, me fui a la cama poco después Y dormí de un tirón hasta la mañana Vale, el caso Armstrong ¿Habéis visitado alguna vez los Estados Unidos? Estuve un año destinado en la Embajada de Hungría en Washington Conoció por casualidad a la familia Armstrong Armstrong, Armstrong, no sabría decirle Conozco a mucha gente Vale Señora Andrén Su hija fue secuestrada Un suceso muy trágico El culpable era el pasajero de este tren Que se hacía llamar Ratched El que fue asesinado anoche Si eso es cierto Parece que finalmente se ha hecho justicia Gracias por su tiempo Ahora me gustaría hablar con su esposa Si no le importa Es imposible Como le dije, mi esposa está muy enferma Gracias y buena suerte con la investigación Vaya Parece que el buen conde No quiere que hable con su esposa El conde Andrén Es muy protector con su esposa Pero he de encontrar una manera De interrogar a la condesa Vale Este es mi compartimento Ah, no No lo es El 202 es el mío Madame Havard Puedo hacerle un par de preguntas Será breve Lo que sea Vale, el pañuelo ¿Ha perdido usted un pañuelo recientemente? No Creo que no ¿Por qué? Hemos encontrado un pañuelo bordado con la letra H Así que he pensado que podría ser suyo Lo siento, pero no Tal vez perkenezca a la señorita Smith La criada de la princesa Dragominoff Creo que se llama Hildegard Es una posibilidad Cualquiera podría estar mintiendo, claro Gracias, Madame Claro, la gente no va a decir que sí es suyo Es que preguntarle directamente me parece una tontería Este sí es el compartimento de Poirot Hola, ¿puedo ayudarlo en algo? Hola, usted es Monsieur Hartman, ¿verdad? ¿Se han enterado del asesinato? Cyrus Hartman Cyrus Hartman Sí, el hecho es que ha habido un asesinato Se comenta en todo el tren No parece usted muy preocupado, Monsieur No es el primer asesinato con el que me cruzo No sabía que vender juguete fuera tan peligroso Me pareció oír durante la cena que esa es su profesión ¿No es así? Es solo una tomadera Soy detective privado Igual que usted De Estados Unidos Vale, este hombre es americano No es detective y tiene 30 Pues no No tiene 30 21 Pues no, a lo mejor no es ¿Inglés? No, 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 francés Tampoco ¿En qué me estoy equivocando? 55 años, venga ya Es eso, tenía 55 años Americano detective y 55 años Vale, detective privado No esperaba encontrarme a otro detective en este tren Acaba de terminar un trabajo en Estambul Cuando recibí un correo de Ratchet Me contrató para protegerlo Algo en lo que fracasó No me enorgullezco de ello Había recibido cartas con amenazas Se suponía que yo debía cubrirle las espaldas Y sí, es algo en lo que fracasé Parecía pensar que corría más peligro cuando estando fuera del tren Estaba viajando hacia París Y por hecho que sí, pero no estoy seguro ¿Puede alguien de este tren confirmar su identidad? Sí, McQueen, el secretario de Ratchet Vale Coartada ¿Estaba usted de servicio anoche? Por supuesto, dejé mi puerta entreabierta y estuve vigilando toda la noche En este vagón no entró nadie que no debiese ¿Vio algo en particular? El revisor Michelle, creo, estuvo allí la mayoría del tiempo Salvo unos 15 minutos o así después de salir de Bikovki Debió de responder a una llamada desde la habitación de Ratchet Y luego volvió A ausentarse sobre la una Después no se movió hasta las 5 El caso Armstrong Señor Hartman ¿Conoce el caso Armstrong? Armstrong ¿Ese secuestro hace 3 o 4 años? ¿Y quién no? ¿Por qué? El verdadero nombre de Ratchet es Era Cassetti Tengo motivos para creer que era el secuestrador ¿Qué? ¿Él mató a esa niña? No lo sabía No 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 Gracias por su ayuda Pañuelo bordado ¿Qué soy yo este pañuelo bordado con una letra H? ¿Te parezco la clase de persona que usaría un pañuelo como ese? Es que tiene razón Gracias por responder a mis preguntas, Mr. Hartman Escuche, Porro Sé que fracasé en este trabajo Pero si necesita ayuda Lo que sea, solo tiene que decirlo Quiero enmendar esto Pues nada ¿Qué es eso? Vaya, hacía mucho tiempo que no veía uno de estos Es una pelea Vale, ¿por qué le llama la atención? Solo porque es antigua Vale, veamos en segunda clase No estoy preparada para recibir a nadie Vuelva más tarde Muy bien, madame Volveré luego Pero tendrá que hablar conmigo Vale, aquí está ¿Todavía está dormida? Espero que su investigación esté yendo bien, señor Porro ¿Ya está? A ver, McQueen Ah, me siento McQueen ¿Puedo hacerle una pregunta? Lo que sea con tal de ayudar, señor Porro El pañuelo ¿Este pañuelo bordado con una letra H es suyo? ¿Es tuyo? No, yo no uso pañuelos de tela Vale, no le molesto más Es que no va a ser de ningún hombre ¿Qué me queda? Faltan dos pasajeros Uno es la princesa Que es la que dijo que no estaba preparada para hablar Y va a ser de ella El pañuelo va a ser de ella Vale, el doctor Y la condesa La condesa ya ha dicho a su marido que está enferma Y que no va a hablar Por lo menos por ahora El doctor lo tenemos aquí Así que voy a ver Aquí A ver, déjame pasar Entonces, Monami ¿Ha completado su investigación? No Pero sí he podido resolver algunos misterios Vale Yo me quedaré para vigilar a esta joven Vale, pero déjame pasar Sí Disculpe, doctor ¿Puedo hacerle una pregunta? Lo que sea con tal de ayudar en la investigación, señor Porro El pañuelo Querría saber Cuál es su nombre de pila, doctor Me llamo Robert ¿Por qué? Para saber si el pañuelo bordado con la letra H podría ser suyo Soy médico, doctor Pero los pañuelos de tela son nidos de gérmenes Es verdad No se me ocurrirá tocar uno Bien No es del doctor Entonces ¿Quién nos queda? Vale Falta un pasajero Que es la condesa Con nombre desconocido Y aquí lo dice He de encontrar Una manera de interrogar a la condesa Y lo siguiente Que tengo que hacer es Faltan dos pasajeros Por interrogar Y una es la condesa Y la otra es la princesa Dragomino Son esas dos personas las que nos quedan Vale, ahora creo que lo siguiente sería A ver, la princesa va a decir que no, ¿verdad? Otra vez Lo mismo, no estoy preparada para recibir Vale No quiero hablar con nadie ¿Cómo hablar? Uy, se ha quedado a cabo el personaje Ah, y ahora ¿Cómo hablar con la condesa? Vale, convence al conde Pide hablar con ella O pide la ayuda al conde Vale, voy a pedirle ayuda Monsieur, si voy a atrapar a ese asesino Necesitaré su ayuda ¿Me ayuda? Estoy a su disposición, Poirot Eh, usted quiere a su esposa Usted protege a su esposa No sé qué decirle Protege a su esposa Es usted muy protector con su esposa ¿Te sorprende? Su vértigo puede ser muy peligroso Creo que hay muchas clases de vértigo Si no le importa Prefiero hablar con un médico No con un detective Vale, ¿puedo ir a hablar con el doctor? Vale, vale, vale Voy a ir a hablar con el doctor A lo mejor Puedo convencerle de que vea A la condesa Y así me puedo colar A ver Venga Voy a pasar No No Pues tengo que convencerlo De alguna manera Vale Habrá que agotar Todas las posibilidades Hasta dar con la correcta Otra vez se vuelve a atascar Siempre que paso por ahí Se atasca Se queda parado Vale, pide la ayuda ¿Me ayuda? Usted quiere a su esposa Esta es una versión diferente Está claro que usted Es un marido entregado Mi esposa lo es todo para mí En Budapest Se estuvo cuestionando Que un diplomático húngaro Se casase con una estadounidense Pero no lo desalentó Habría renunciado A mi carrera por ella Creo que cualquiera Habría hecho lo mismo ¿Está casado el señor Poirot? No No, me temo que el matrimonio No es para mí Pero ¿Es grave su estado? ¿Es grave su estado? Está sufriendo Un episodio de vértigo ¿Sabe lo que es eso? Todo le da vueltas Vale Este no se parece Un montón Al protagonista de vértigo Del juego vértigo Que jugamos hace unos meses Se parece muchísimo No me acuerdo Cómo se llamaba El personaje Vale Ofrecer ayuda Ofrecer ayuda Del doctor Creo que el doctor Constantine Podría ayudar a su esposa ¿Hay un médico en el tren? No lo sabía ¿Dónde está? ¿Dónde está este doctor? Debería ir a verle Creo que el doctor Constantine Está en el vagón salón Mentira Si no Tal vez el revisor Pueda decirle dónde está Muy bien Lo encontraré Muchas gracias Vale Ahora nos libramos de él Y entramos a hablar Con la esposa Perdone la intromisión Madame Soy Hércules Poirot Sé quién es Señor Poirot He oído Cómo mandaba Mi esposo A una misión imposible Su esposo Se preocupa mucho Por usted Madame Le pido disculpas Por aprovecharme De ello Pero es una situación De urgencia Y necesito Hacerle unas preguntas Acepto sus disculpas Entiendo que debe hablar Con todos Este espantoso asesinato Es muy perturbador Esa caja de música Es preciosa Por favor No toque la caja de música Es una reliquia familiar Muy frágil Su acento es Estadounidense De Boston tal vez Tiene buen oído Señor Poirot Sí Nací y me crié En la zona llamada Black Bay ¿Pertenece usted Al cuerpo diplomático Como su esposo? No Oficialmente Cuando conocí a Rudy Hace dos años Yo aún estaba En la universidad Me ocupo de organizar Su agenda Viajes Citas Ah Como es el dicho Detrás de todo gran hombre Hay una gran mujer Ese era el dicho Sí Aunque hoy en día También se podría decir Al revés ¿No cree? Por supuesto Tiene usted toda la razón Vale Esta mujer es española No americana O es suica No Es americana Es sin profesión Porque oficialmente Aquí pone diplomática Pero ella ha dicho Que no es Diplomática oficial Simplemente ayuda A su marido En la organización Así que es sin profesión Y edad 21 Es muy joven 39 me parece muy vieja 21 Sí Pañuelo bordado En la escena del crimen Apareció un pañuelo bordado Con la letra H Por algún casual Su nombre de pila Empieza por H No Me llamo Elena Con E Cuartada ¿Puede decirme Que hizo anoche? Bueno Mi esposo y yo Cenamos Y luego volvimos aquí Nos fuimos a la cama Alrededor de las 10 Intenté dormir Pero no podía Por los temblores del tren Sufro de vértigo Al final me tomé Un tranquilizante Que resolvió el problema ¿A qué hora le impedía Dormir el movimiento del tren? Entre la medianoche Y las 2 Lo sé porque Debí de mirar el reloj Una docena de veces Bueno ya veo Sí Confrontación ¿Cuál de estas frases Continúa una mentira? Mi esposo y yo Fuimos a cenar Luego volvimos a nuestra habitación A las 10 Estábamos en la cama Entre medianoche Y las 2 Intenté dormir Pero no podía Por culpa de los temblores Del tren Al final me tomé Una pastilla Y me quedé dormida Pasadas las 2 No sé cuál es Que intentó dormir Entre medianoche Y las 2 Pero no podía dormir Por culpa de los temblores Del tren Creo que esa es la falsa Me parece que Entre esas horas El tren Ya estaba parado Me parece Voy a decirle esta Vamos condesa No me está contando La verdad ¿Por qué dice eso? Porque el tren Estaba parado Míralo Tranquilizantes Enfermedad O el tren parado El tren se detuvo A las 12 y media De la noche A causa de la nieve Así que no había temblores Pero usted me ha dicho Que era el movimiento Del tren Lo que le impedía dormir No lo sé Me está confundiendo Mi vértigo Madame Anoche murió un hombre Estar enferma No es excusa Para decir sin sentido Me está ocultando algo Como todo el mundo Todos ocultan algo ¿Cómo se atreve? Yo no hice nada malo Voy a buscar a mi esposo Pues para tener mucho vértigo Anda perfectamente Una persona con tanto vértigo Una estrategia Un tanto brusca Pero ha funcionado Ahora puedo inspeccionar La habitación Vale Una persona con tanto vértigo No camina A ver ¿Qué hay por aquí? Pendientes Y no los puedo examinar Farmersleep 3000 Estas deben ser Las pastillas para dormir Que tomó anoche la condesa Si pudiera saber La cantidad que hay dentro Puede ser que De aquí sacaran Las pastillas Para dormir A Al muerto Se llamaba el Ah, no me acuerdo Arrachet Vale Hemos actualizado Los datos De la señora Andreji Andreji Nada más El reloj Ya lo va a toquear Ya verás Esto es un puzzle ¿Verdad? Es un puzzle Esto es un puzzle Muy, muy Típico De los juegos De The Room Muy típico Vale Aquí debajo Tenemos Tres dibujos Que serán Los que habrá Que colocar aquí ¿No? Si están A ver ¿Están? No están Pues no Vale Hay que colocar Los tres dibujos Pulsar el botón Se abrirá aquí Una caja Parece que aquí Falta algo O sea Lo que hay que solucionar Primero es esto Dentro de la caja Seguramente caberá Algo Para colocar aquí Supongo que Una manivela Habrá que darle A la manivela Esto sonará La música Girará la bailarina Ajá A ver Los dibujos De aquí Están aquí Una hoja Una paloma Y una rosa Están aquí Pero claro ¿En qué orden? Aquí está la rosa Aquí está la paloma Y aquí está la hoja ¿Pero en qué orden? Ah, está aquí Ya lo veo Ya lo veo Abajo Hay cuatro trozos De madera Y este trozo Es amarilloso La rosa Va primero La hoja Va segundo Y la paloma Va tercero Cerrado A ver Hoja Lo he hecho bien No, la hoja Va en el centro La rosa Va primero Rosa Primero Hoja Segundo Rosa Primero Hoja Segundo Ahora Ahora Una manivela Me lo imaginaba Es tan típico Este juego De Ya he hecho Tantos Tantos Como este En los juegos De The Room A ver Le doy a la manivela Y ahora ¿Y ahora qué? Ahora hay que colocar El sitio Correcto Que sale De dónde Giro Giro la manivela También está girando No me he fijado Si la La bailarina También está girando Si Si Yo creo que lo que hay que hacer Es colocar La bailarina En el En el símbolo Correcto Vemos que abajo A ver Tenemos Una estrella Una nota musical Dos lunas Un sol Un símbolo Aquí Y parece Saturno Y también están abajo Estrella Saturno El sol La luna Y el símbolo musical Vale Eh no Me he salido La bailarina Me imagino Que habrá que apuntar A uno Pero ¿A cuál? A la nota musical Que es la que está aquí Vamos a probar así Otras Pasado Ah es que giran los dos Cuidado Que no solo está girando La bailarina Gira la bailarina Y debajo gira el círculo También Cómo hacer que coincidan Cómo hacer que coincidan Cómo hacer que coincidan A lo mejor no es eso eh Porque es que no lo estoy viendo Desde aquí arriba A lo mejor simplemente Hay que colocar los agujeros La solución está en los agujeros Vale No van a coincidir nunca Pero Pero podría ser Vale Ahora está coincidiendo La nota musical Con la nota musical La luna Con la luna El sol Con el sol Este símbolo Es el mismo Que está en el centro Está todo coincidiendo Con lo que está debajo Mira a mí Que esta es la solución No Qué raro que no sea así Coincide Vale Vale A lo mejor Tiene que coincidir También la bailarina Vale Tiene que coincidir La bailarina Apuntando a este sitio Que coincidan Los símbolos Con los que están debajo No es importante Por lo que parece Ahora sí Ahora sí Tiene que coincidir O sea Para abrir la parte de arriba Tiene que coincidir La bailarina Tiene que apuntar A esta parte de aquí Pero ahora El siguiente paso Sí es alinear Los símbolos de arriba Con los símbolos de abajo Una flor de lis Esto es una flor de lis Y aquí dice Un grabado escrito Creo En cirílico ruso Parece un nombre propio Para mis queridas jovencitas Elena y Sonia Es la condesa Andrenji Con una chica más mayor Para mis queridas jovencitas Elena y Sonia Elena con H Sin Ah Ella dijo que era Elena sin H Pero no Es con H Cuaro Cuaro No le da vergüenza Pues no No me da vergüenza Monsieur Me temo que la vergüenza No es una emoción Muy útil Para un detective Que busca la verdad ¿Qué está haciendo En mi habitación? Investigar un asesinato Con The Andrenji Mi esposa está enferma Disculpe, Monsieur Pero su esposa Aparecía en perfectas condiciones Cuando salió a buscarlo ¿Ves? Lo siento mucho Pero debía inspeccionar Su compartimento Se arrepentirá de esto Por favor, conde Espero que no pretenda usted Retarme a un duelo Condesa Me temo que me tomé la libertad De inspeccionar su caja de música ¿Cómo se atreve? El mensaje del medallón Estaba dedicado a usted Y a Sonia 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 Armstrong Su hermana mayor La madre de Daisy La niña asesinada Soy un diplomático húngaro Y usted no tiene autoridad oficial aquí No tiene derecho a registrar No, Rudolph Déjame hablar Es inútil negar Lo que dice el caballero Soy Elena Goldenberg La hermana de Sonia Armstrong Y sí Daisy era mi sobrina La caja de música Fue un regalo De la madrina de mi hermana Una amiga muy querida de mi madre Le ocultamos la verdad Cuando descubrimos Que el hombre que murió anoche Era la persona Que destruyó a mi familia Me asusté Porque no quería Que se me acusase Por eso mintió Sobre Que su nombre Empieza con H Exacto Sus preguntas Sobre la H Eran Claramente Parte de la investigación Al hallar un pañuelo Con una H Bordada en la habitación De Messier Ratchett Podría sospechar De que usted estuvo allí ¿Un pañuelo? Yo no tengo pañuelos Bordados con mis iniciales Si le soy sincera Me parece algo Terriblemente anticuado Le doy mi palabra de honor De que Elena No salió de su habitación Anoche Mi esposa le está diciendo La verdad a Poirot Eso espero La dejo descansar Todavía necesito aclarar El asunto de la H En el pañuelo Pero primero Debería comprobar La inscripción En la parte de atrás Del medallón Vale Demasiada casualidad De que La tía De la niña Asesinada Estuviera En el mismo tren Que su asesino Vale Traducción Del grabado ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya está todo hecho? ¿Sí? ¿Sí? No, no, no Falta un pasajero ¿Quién falta? Ah, la condesa La princesa La princesa Dragominov Es la que falta Por interrogar Que es la única Todavía Que no hemos hablado Vale Vale Pues lo siguiente sería Traducción del grabado Usa las nociones De ruso de Poirot Para traducir el grabado Vale Hay que poner Esta especie de H No, no es igual Vale No sé si esta H Y esta H Son las mismas No tengo ni idea Tampoco sé si esto Está al revés Es que me parece Que está al revés Yo creo que está al revés Esto es una R Voy a ponerlo En el mismo orden Que está aquí Y luego Si no funciona Voy a intentar Darle la vuelta Esto parece Esto parece Esto parece una A Esto es una T Esto es otra A Esta podría ser una D Una N Y otra R Esta rara No se parece A ninguna Vale Pues se queda así Esto es una T Esta A Si es igual Que esta Esto debería ser Una R O una Pues es que no lo sé O esta Una L Natalia Y esto es una A No una E No, no tiene pinta de A Lo primero Tiene pinta de R Así es Natalia Voy a poner lo que yo creía Es la R Natalia Podría ser Natalia Drogominov Es la única pasajera rusa Que hay en el tren Además en cirílico Su nombre de pila Empieza con H Ya sabemos De quien es el pañuelo Eh, voilà Además Es la única Que no sabemos Se olvidó de esto ¿Verdad? A ver Está por aquí Sí, se ha olvidado Es la única Que no sabemos Si es zurda o diestra Creo Si no recuerdo mal No encontramos A nadie que fuera zurdo Creo Creo A ver Sí, creo que sí Pero bueno Se olvidó de eso Vale La princesa Drogominov Es la madrina De Daisy Uf, uf Y esto ya se está Todo esto Ya se está juntando Tenemos A la tía de Daisy A la madrina de Daisy Y hacen que no se conocen Tenemos a la inspectora Hora de interrogar A la princesa Drogominov Parece una mujer formidable Vamos allá Esta mujer estaba En segunda No estaba en primera clase Estaba en el 107 Creo Mucha gente aquí Que está relacionada Con el secuestro De la niña No estoy preparada Para recibir a nadie Vuelva más tarde Va a ser que no Lo siento, madame Pero ha habido un asesinato Y debo hacerle Algunas preguntas No me ha entendido No puedo hablar Con usted ahora mismo Madame Madame Sé que Sonia Armstrong Era su hija La hija Pase por favor Disculpe la intromisión Madame Pero es importante Que le haga unas preguntas Pregunte Y responderé Si lo considero oportuno No nos han presentado Debidamente Pero lo he observado Un par de veces Y puedo deducir Algunas cosas Sobre ella Vale A ver Esta mujer Es rusa Es directora Del museo Y tiene 85 años Porque 50 años No tiene Y 26 menos Aún Tiene 85 años Vale Su cuartada anoche A ver Primero quiero preguntarle Por anoche ¿Puede decirme Que hizo? Me fui a dormir Justo después de cenar Leí hasta las 11 Y luego intenté dormir Después me desperté ¿Qué hizo que se despertase? Padezco dolor de espalda Una consecuencia De la edad Que no perdona Una vida activa Llamé a Smith Sobre las 12.45 Para que me diera Un masaje Y así lo hizo Hasta que me dormí ¿Cuánto tiempo Estuvo con usted? Diría que una hora Ya veo Vale Estoy viendo Que en este capítulo Todas las horas Las están poniendo En En AM y PM O sea En los capítulos anteriores Ponían Las 12 y media Ponían 0, 0, 30 Y aquí pone 12, 30 No sé por qué Han cambiado de sistema Ahora Pañuelo bordado La primera inicial De su nombre Natalia En alfabeto cirílico Es exactamente igual Que la letra H Del alfabeto latino Soy rusa Señor Porot Y dirigí un museo De antigüedades En San Petersburgo Durante décadas Hasta hace poco Cuando me traslade A Berlín Conozco bien El cirílico Vale Eso no es la pregunta La pregunta es ¿Es este su pañuelo? Sí Ya verás como sí Ah sí Lo había perdido Fue hallado En la habitación De Messier Ratchet ¿Puede explicarme Por qué Mademoiselle Smith No identificó El pañuelo? Buena pregunta Tenía que saber Que es suyo Probablemente Para protegerme Es muy leal Su siguiente pregunta Será ¿Cómo acabó Mi pañuelo Junto al cuerpo De un hombre asesinado? Y mi respuesta Es que no tengo ni idea Esa no es una respuesta Madame Es todo lo que puedo decirle El caso Armstrong Ella no puede decir ahora Que no sabía Que no conocía El caso Armstrong Debo contarle Princesa Dragominos Que he descubierto Un dato increíble ¿El qué? Que usted La madrina De Sonia Armstrong Eso ya lo dijo antes Lo dice como si fuera Una gran revelación Nunca he ocultado Ese hecho Mesías Entonces conocí al coronel Armstrong Lo conocía vagamente Pero su esposa Sonia Armstrong Era mi ahijada Yo mantenía una relación De amistad con su madre La actriz Linda Arden Linda Arden Era un genio Una de las mujeres Actrices dramáticas Del mundo De las mejores Actrices dramáticas Yo no solo era admiradora De su arte Sino también su amiga Muy bien Pero esto la vincula Con el secuestro De los Armstrong Elena Andreyi Es la hermana De Sonia Armstrong La difunta madre De Daisy Armstrong Secuestrada Y asesinada Por el hombre Al que mataron En este tren Ratchet No me diga De verdad Entonces Se ha hecho justicia Permítame que recapitule ¿Acaso tengo elección? Primera coincidencia Por así decirlo Tiene vínculos Con la familia Armstrong Y el presunto asesino De Daisy Armstrong Fue asesinado Mientras viajaba En el mismo tren Que usted Segunda coincidencia Su pañuelo Aparece casualmente A los pies De la cama De la víctima Tercera coincidencia Una de las puñaladas Que presenta el cuerpo Fue asestado Por una persona zurda Y usted lo es Son muchas coincidencias Princesa Dragominov Bueno, Monsieur Poirot Será cosa del destino Si le cuentas Sus coincidencias A la policía Se reirán Una mujer de mi edad Y fragilidad Asesina violentamente Un hombre Y cuantos testigos Potenciales Me vieron Tambaleándome Por el pasillo En mitad de la noche Como Lady Macbeth Tiene razón Princesa No pudo hacerlo sola Lo que significa Que tiene uno O más cómplices Y es solo cuestión De tiempo Que averigua Quienes son Le agradecería Que se marchase De mi habitación Y llévese Sus fantasías Consigo Vale Ya estamos pegando Todos los Trozos Del puzzle Este será El ¿Qué le dijo? Que dijo Que era un pájaro Pero no me acuerdo Qué pájaro dijo Priviat Priviat No me acuerdo Qué pájaro dijo Vale Que es lo siguiente Corrobora Las nuevas Coartadas La princesa Dragominov Es la madrina De Daisy Sabemos Que es su pañuelo Sabemos Que es zurda Qué personas Contienen Coartadas Que coinciden Uf El rollo Es que Esto Tienes que acordarte De lo que hizo Cada cual En cada momento Y yo no me acuerdo De estas cosas Vale A ver Vale La princesa ¿Qué? Con la señorita Smith Sí Que le estaba dando Un masaje Dice La señora Andrenjin Con su marido Que se supone Que estaba enferma Foscarelli Con Masterman Y Harman Con Michelle Sí Bueno Fácil Fácil Más o menos He tenido suerte Informa a Vox He hecho avances En mi investigación Debería informar a Vox Pues vamos Para allá Está Ah mira si está aquí Oh Poirot Ahí está No se ha movido Pero parece estar Despertando poco a poco ¿Qué hay de usted? Avanza su investigación Una y otra vez Tengo que ayudar A todos Con sus problemas Antes de que me ayuden Con los míos He levantado cajas Curado resacas Reparado un exprimidor Abierto unas muñecas rosas Todo para poder Continuar mi investigación No olviden La receta del postre Es verdad ¿Cómo podría? Los trabajos de Hércules Desde luego Bonami Prefiriría limpiar Los establos De los Augías Pero he podido Resolver algunos misterios Cuéntemelo todo Vale Vale El reloj roto Que tenía una hora Una hora Atrasada Y el pañuelo bordado Tengo tres teorías Sobre el reloj roto Podría haber sido manipulado Quizá estaba desajustado Antes del asesinato O desde luego Podría indicar La hora exacta Del asesinato La única hipótesis Que puedo descartar Es que el reloj Estaba desajustado Los demás Son imposibles De verificar Así que el reloj Poco a poco Sirve En la investigación Poco o nada Sirve en la investigación Estaba convencido De que indicaba La hora del crimen Vale El pañuelo bordado El pañuelo bordado Le pertenece A la princesa Dragomirov También descubrí Que es la madrina De Sonia Armstrong El mismo tren Que el asesino De la pequeña Así es Además Elena Andrenji Es la hermana Pequeña De Sonia Armstrong La madre de Daisy Otra pasajera Relacionado Con el caso Armstrong Seabock ¿Qué probabilidades hay? Aunque no me imagino A ninguna de las dos Apuñalando a Ratchet Una y otra vez En un ataque De locura Y según se ve Tienen coartadas Dos mujeres implicadas En el caso Armstrong No olvidemos A nuestra paciente Hay tres mujeres Es verdad La policía Se está despertando ¿Qué me está pasando? Me he vuelto a dormir En efecto Mamsenlock Tranquilizantes ¿Ha tomado alguna medicación? Tranquilizantes quizá No No Nunca tomo tranquilizantes He inspeccionado Su taza Se ven claramente Restos De algo al fondo Diría que es Una prueba de laboratorio Confirmaría que fue drogada Una sobredosis De soníferos Quizá Eso explicaría Que le cueste Tanto combatir Los efectos ¿Crees que lo hizo Fräulein Smith? Desde luego tuvo la oportunidad ¿Pero por qué lo haría? Pero nadie sabe quién soy Es imposible De que pudiera ser El objetivo De alguien deliberadamente Yo creo que Sí que saben quién es Y lo que hicieron Fue quitársela de en medio ¿Han drogado a la señorita Locke? Elige a dos sospechosos Más susceptibles De haber drogado A la señorita Locke La primera La señorita Smith Que fue la que le llevó La comida Y la segunda No tengo ni idea Ni el sen puede ser Porque fue la que Hizo la cena No Esta es correcta Y no sé quién más ¿Quién puede ser? ¿Y por qué? Ah, no puedo ver El árbol ¿Quién era su compañera De habitación? No me acuerdo Si pudiera mirar el árbol Lo sabría No Voy a ir al azar ¿Michel? Sí Fräulein Schmidt O Monsieur Michel Puedo Pudieron haber adulterado El té Que tomó Manuel Schelllock Vale Lo mismo Pudieron haber adulterado El té Son las dos únicas Personas del tren Que podían haberlo hecho Pero ¿Por qué ¿Por qué Either one Do it? Señor Poirot Me encuentro mejor Me gustaría ponerme Ponerle al tanto De por qué acabé En este tren Si puede Estaré encantado De ver el final De su historia Muy bien Una vez Se archivó El caso De Daisy Armstrong Pedí incesantemente A los departamentos De policía De la zona de Boston Que investigaran A cualquier cosa Relacionada Pero no me dijeron Nada Hasta creé Una línea De soplos anónimos Sobre Clark Así fue Como conocí a Brett Un contacto turbio De internet profunda Pero no encontró Nada útil De la zona de Boston Gracias.